Sí, este es un bono para trabajadores que están en relación informal de trabajo. Se va a empezar a pagar a partir del mes de octubre por dos meses, 47.000 pesos en el mes de octubre y 47.000 pesos en el mes de noviembre. A partir del día de hoy empieza la inscripción. La primera inscripción va a ser a partir de las 14 horas y hasta las 22 horas. Queda habilitado a través de la página de ANSES o si no con la aplicación de mi ANSES que lo que cargan en el teléfono. Tienen que hacerlo a partir de las 14 horas y declarar en la página una CBU donde ANSES va a depositar este dinero. También para quienes ya hicieron los cifros o los refuerzos anteriores y tuvieron una cuenta, van a poder cliquear otra vez. ANSES va a mostrar esas cuentas y van a poder cliquear esas cuentas si es que estas personas las tienen activas y si saben las claves. Si no, caso contrario, tienen que ir al banco, abrir una cuenta bancaria y después realizar el trámite por la página de ANSES. ¿Esto ya se sabe más o menos a cuántos trabajadores informales llegaría o todavía no? No, no tenemos número de cuántos van a ser. En principio entendemos que con el correr de los tiempos, de medida que la inscripción se vaya dando, vamos a ir teniendo el número de trabajadores que van a estar dentro de este beneficio. Atención, ahora vamos a dar vuelta la información en la página porque vamos a hablar de algo inesperado, un detalle, un dato que quizás nadie tiene en cuenta en el marco de lo que es la inflación, todo el cimbronazo económico que estamos viviendo en los últimos días producto de la devaluación y todas estas cuestiones que repercuten en la economía diaria. Pero en este contexto surge un nuevo dato y es que por parte de los proteccionistas de la provincia de San Juan señalan que desde los últimos pasos y desde que se recrudeció la crisis económica ha aumentado de una forma muy fuerte el abandono de animales, de perros y de gatos especialmente, en las calles en la provincia de San Juan, lo que está generando un problema, una bola de nieve que va aumentando con el tiempo porque estos animales generalmente no están castrados.